Yo quiero agradecer a nombre de todos mis compañeros esta gran oportunidad, gracias a ti presidente, porque la ANAC lo que ha hecho es que tenemos municipios más profesionalizados. Y yo creo que en la medida en que todos los presidentes municipales tengamos que adoptar y adaptar experiencias exitosas de otros compañeros, nos va a llevar a tener municipios más exitosos y mayor porvenir. Gracias a los jueces, nos tuvieron de muchísima angustia como todos los años. Eso de no saber nunca nadie quién va a ganar, pero al final de cuentas eso hace que todos los años nos empeñemos en hacer mejor las cosas, en tener mejores prácticas y que nuestros equipos sean cada vez mejores. Feliz Navidad, que Dios los bendiga. Gracias a la ANAC. Sigamos adelante con estos gobiernos humanistas de resultados. Es un proyecto para todos. Gracias. 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 Gracias.